La confianza y, lógicamente, el hecho de su profesionalismo, su capacidad, que pueda desplegarlo en todo su potencial, en beneficio del pueblo misionero. Estoy seguro de que, dentro de esta dirección, con la experiencia de las personas que trabajan aquí adentro, sumado a la fuerza joven y profesional de mi equipo de trabajo, vamos a lograr una dirección de renta que sea eficiente. La idea es que esta dirección de renta sea una dirección cercana al contribuyente. Nosotros entendemos la situación por la cual está atravesando el país. Así que las puertas siempre van a estar abiertas. En un principio vamos a charlar con las personas que tienen mayor experiencia aquí adentro. Como quien dice, vamos a tomar este timón del barco y vamos a tratar de eficientizar todos los procesos para que el contribuyente entre y salga conforme de esta dirección. Por supuesto, tenemos una larga y extensa agenda de trabajo junto al Ministro para analizar todas las cuestiones y escuchar siempre al contribuyente a los fines de comenzar esta gestión.